Bien. Buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la segunda sesión de clases a desarrollar del curso de administración de base de datos. Mi nombre es Miguel Cestres, docente encargado de dictar el curso. Bien. Voy a iniciar la sesión ejecutando mi máquina virtual. Ya que me hacían mención de tener unos inconvenientes con respecto a la instalación, ¿no? Bueno. Me parece que no lo completé del todo con ustedes. Así lo completé. Yo ya tengo el SQL Server. 2019 Management Studio. Creo que se lo hice con otra aula, me parece. No, no lo hice con esa. Sí, por eso les comento. Me parece que lo hice con otra aula. Bueno, bueno. No se preocupen, te las enseño de cero todo. Acá voy y les muestro aquí el SQL Server Management Studio 2022. ¿Ok? Ahí está. Esta es la aplicación. Funciona al 100%. Les voy a enseñar todo este proceso desde cero. Voy a abrir mi máquina virtual. Le voy a dar su objetivo mantenimiento. Primero. Lo primero que tengo que hacer. Para poder trabajar con comodidad con mi máquina virtual. No tiene ningún problema secundario. A motivo o a mención de esto, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momento antes que le doy el la el permiso del caso. Tanto por aquí. Queda una situación interna. Me están consultando. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. un ratito para comenzar la explicación de la máquina bueno, ¿qué más? del Windows del SQL, perdón de la máquina virtual del sistema operativo vamos a comenzar con ello ok, pide un plástico vamos a consultar ok listo, ya está ok, ahora sí el respectivo mantenimiento voy a aprender la máquina virtual para proceder a la explicación del desarrollo de la instalación ok 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 ok, a ver una vez que tengamos nuestra PC me hacía un comentario por interno con respecto a a una situación de registros y cosas por el estilo bueno a ver lo que yo recomendaría es esto una actitud de su máquina de operativo ahí es el proceso de limpieza ok y para ello vamos a ir al botón voy a reiniciar porque una máquina virtual en la máquina virtual no podría hacer esto porque no se vería nada control no shift tecla shift más reiniciar presiona shift mantienes pulsado shift le das clic en reinicio bueno hacemos este paso para ingresar modo ok modo seguro nos lleva esta ventana vamos a ir primero a la opción de seleccionar ok seleccionar problemas seleccionar no solucionar problemas ok vamos a seleccionar problemas opciones avanzadas ok lo repito solucionar problemas opciones avanzadas configuración de inicio y acá está el modo seguro que es lo que me importa y para ello voy a tener que volver a reiniciar listo lo primero que voy a hacer es el mantenimiento a la máquina ok una vez que vuelves haces todos estos pasos vas a ir a habilitar el modo seguro cualquier duda te recomiendo mira la grabación después y realice estos pasos ok al contrario pues estás trabajando con tu móvil podrías hacerlo pero bueno te voy con unas pautas y limpiar ciertas cosas bien no olviden no se olviden que para la asistencia ustedes se van a registrar en el grupo ok en el grupo se van a registrar para poder generar la asistencia el día de hoy listo una vez estando aquí voy a hacer esto clear hecho visor de evento esto lo podrías hacer con tu máquina sin necesidad de reiniciarlo sí pero se ve mucho más no es que se vea no esto funciona mucho mejor si lo haces de este modo seguro reiniciando primero voy a ir a aplicación todo lo que hay en aplicación todos los registros lo voy a eliminar todos los registros que hay en seguridad lo voy a eliminar porque no sirve esto si hay algún registro de instalación también lo elimino algún registro de sistema o de evento también lo elimino esto es mantenimiento si acaso es mantenimiento elimino los registros que hay ya está por la izquierda uno u otro de igual después de esto window en R tem temporal tem con P termina seleccionas todo esto y eliminas todos los archivos del tem luego vuelves a ver el window en R pones porcentaje tem porcentaje en igual seleccionas todo esto y eliminas te das cuenta son dos ubicaciones diferentes tem con porcentaje tem sin porcentaje y por último pre f tech ahí puedes ver el nombre pre f tech insisto cualquier duda puede haber la grabación quedarlo con calma pausando no hay un problema me demoro más nos va a faltar tiempo para instalar y avanzar en si en la aplicación con la instalación voy a durar un poco de tiempo porque voy a explicar muchas cosas pero esto lo hago un poquito un poquito no lo hago muy puntual ahora si usted me dice profesor he hecho este paso ok voy narrando mientras voy de San Clamestón porque la verdad no me gusta tener esto aquí me consume tiempo de inicio del sistema así que pues lo voy quitando tiene que ver con el tema pero no no me gusta nada esto vale chao puedo sacar esto de acá genial creo que no bueno no importa ya una vez hecho esto voy a reiniciar entonces si tú haces este proceso reinicias y aún así no se deje instalar bueno esa cuestión es básicamente un conflicto con tu sistema ¿por qué razón? pues vaya a saber por qué el punto específicamente si me envían una captura al grupo indicando cuál es la posible razón o qué es el mensaje que te aparece bueno bueno si es algo que está a mi alcance poder solucionar genial que puede ser una cuestión de incompatibilidad una cuestión por recursos una cuestión porque no tengo claro me comentas por registros y pues por ello los registros se limpio de esa manera personalmente ok vamos a hacer por eso con el whatsapp pendiente que me envías una captura para tomar en cuenta qué podría hacer bien gracias por tu asistencia igual los demás igualmente si le den que aclarse si ya se ven ingresa tu saludo en el grupo su estado no si gusta reenvíalo otra vez no hay ningún problema aunque sea la fecha de hoy toda la clase veo ok 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 por favor ok 5 más su compañera que me ha pedido permiso 6 ya está listo bueno ok acá algunas cositas que voy a darle pequeño una pequeña observación antes de comenzar con el segundo cerdo protección de cuentas no gracias porque yo no utilicé la sesión control de aplicaciones y navegación bueno 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 vale te voy a decir que sí esto no tiene nada que ver ni a favor ni en contra del sql esto no es que porque usted hace esto porque hago esto va a funcionar o no va a funcionar no tiene nada que ver son cosas que estoy como le digo tratando porque porque básicamente pues hay una máquina virtual nueva que tengo pues tengo que tomar en consideración todo otro punto importante antes de comenzar la instalación para que eso no sume como una excusa o un inconveniente para un instalado ¿no? por eso no puede no tiene nada que ver ¿cuál es? ¿cuál es ese contexto a que voy? no tengo una excusa ni tampoco un inconveniente sistema o tal vez lo sea pues no lo sé a ver vamos a ver acerca de primero 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 voy a revisar si está activado esto no lo activé aún no tengo claves digitales pero todavía no lo activé esto lo quiero hacer en otra clase ahora si es obligatorio bueno lo tendré que hacer pero no quiero mezclar una cosa con otra cosa porque son dos puntos diferentes esto todavía no lo activé ok no lo activé el Windows esto es Windows 10 64 bits pro ok Windows 10 64 bits pro otro detalle que sí recomiendo que hazlo antes de comenzar tu nombre de dispositivo ponle el nombre que tú puedes identificar acá le puse por ejemplo Miguel a ver voy a cambiarle el nombre voy a llamarle PC guión guión PC Miguel quiero que ese nombre tenga mi mi máquina pc guión Miguel así quiero que se llama la computadora revisora ok una de las cosas principales que te dan de que instales desde ponle un nombre a tu computadora profesor si lo hago después ya no funciona tu SQL lo necesario no funciona así es simple yo le digo experiencia porque ya hice ese error ya cometí ese error cuando digo así hice ese error que me fíe me confié en que si después lo cambio funciona y si lo vuelvo a instalar funciona no ok si quieres hacer un nombre que no te gusta todo tu tiempo de SQL bueno 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 yo personalmente no quiero tener un nombre raro me gusta entonces window pausa y verifico otra vez entonces imagina real imagina virtual window pausa ok esta PC Miguel así se llama mi máquina virtual perfecto rescatamos no está no está activado le instalé el día ya por lo que veo ya está listo entonces descargamos esta aplicación otra vez lo voy a hacer todo si es de cero todo si es de cero bueno este es el navegador que tengo de turno le voy a quitar varias cosas porque no me gusta esta pinta que tiene focalizado no quiero nada de esto no quiero título no me no me es relevante nada entonces entonces esto me dirijo acá a google yo trabajo con ese buscador queda buscador cada quien con que buscador quieras trabajar o no esto queda tu buscador ok me voy de buscador a google y me y voy aquí a digitar sql server ok podríamos tratar de instalar también el sql el my sql esperamos que el tiempo nos dé ayer estado pues viendo varias cosas interesantes con respecto a ello y pues si me parece muy muy interesante muchas cosas con respecto a a estos puntos en el el my sql me gustó pero primero vamos a hacer con el sql ok con calma entonces vamos a descargar el sql espero que con la limpieza que primeramente indiqué ya no tengas inconveniente ok acá vas a dirigirte a la opción developer tienes que lo pronunció bien developer descargas lo que había descargado ok solo que porque algunos lo descargan el express ya te explico porque uno porque otro sql de loper sql de loper es una edición gratuita profesor el otro también dice que es una edición gratuita ya sql es una edición gratuita de sql vale son gratuitas ya vamos por partes las características que puedes usar como base de datos de desarrollo de desarrollo y pruebas en un entorno que no sea de producción ok no es un entorno empresarial a eso se refiere repito como estudiante técnico universitario magíster doctorado docente licenciado etc genial entonces bueno vale se comprende se entiende y entonces que hacer el express en todo este rollo el sql server es una edición gratuita de sql ideal para el desarrollo por si acaso hay cambio el contexto ideal es ideal para el desarrollo pero disculpe se puede usar con la base de datos para el desarrollo si pruebas de entorno pero acá viene el valor agregado disculpe un instante voy a poner mi famoso cursor bueno ya no tengo el cursor no lo instale un instante ok con vuestro permiso antes de explicar este detallito quiero poner cursor cursor de acuerdo como se llama esta cuestión justo un cursor pero que se llama una aplicación gratuita que no 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 perdón no se llama cursor a ver como se llama esta cuestión cursor attention vale cursor attention no es cursor cursor hago un ratito para que señalice mejor cursor attention es una aplicación gratuita que sirve para poder hacer justamente esto el monitoreo muy muy bonito de la pantalla pero cuando voy a estar trabajando en virtual no me sirve esto aquí me va a dar un dolor de caras bien descargar software para windows a ver descarga libre entonces a ver si me hace caso al fin me hace caso o que onda con esto a ver esta descarga vale ahora si al fin está descargando creo o bueno no se no me están viendo por la tangente esto a ver que pasa acá me está llevando por la tangente o sea donde me estoy yendo a ver me quiero descargar esto y no sé por donde me estoy yendo no 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 carga 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 es raro esta la descarga le doy otra vez acá en media por la tangente descarga para windows pues este es en aplicación no es otra cosa y que disparate estoy esperando a ver cool a ver creo que me voy por la tangente no entiendo a ver esta es una cosa incómoda trabajo con esta cuestión del bin verdad tengo nada contra el bin pero no me gusta pero miren voy a hacer lo mismo con el google miren la diferencia voy a google busco el mismo curso attention curso attention free informe tecnológico free manager y ahora con la primera bueno free management a ver descarga a ver envía que te nueve la cuestión a ver otra vez me estoy haciendo un mundo con esta cosa o lo a información está bloqueado por no sé qué cuestión mira el reporte a ver no entiendo nada a ver mal punto para esperar esto desea continuar porque luego le pego el enlace en mi navegador entiendo porque tanto tanta política de restricción esto entiendo bueno voy a cambiar de mira a ver estoy haciendo un mundo con esta cosa de acá y explicarte una cosa y me estoy haciendo un enredo con esto no pasa nada en esa página no pasa nada a ver me voy con esta de acá a ver voy a ver el navegador descargar ahora ya listo ahora sí después me va a descargar ok ok dos páginas que no quieren funcionar hoy día no quiere funcionar no quiere funcionar a ver este de aquí no quiere funcionar ya encima no quiere funcionar ahí van envidianas si no quiere funcionar no es cargar en español Ok, no se lleva por la tangente de todo esto, wow. A ver por aquí, ya. Por acá, descarga o no sé, se me sigue yendo por la tangente de todo. Nada y nada, no quiere descargar. A ver, qué pesado esto. No quiere descargarse. A ver, cursor attention free, a ver, este. El mismo hace rato. Raro. Por fin, les parece que sin ningún problema en un par de aquí. Pero ahora no quiere descargarse por nada. Y ahora ninguno quiere descargarse en Vaya. Vaya, vaya detalle con esto. A ver. Raro que ya no quería nada descargarse. Bueno, bueno, ya. No sé por qué no se quiere descargar nada con mi navegador. Bueno, puedo cargar aquí el origen de mi aplicación. Ya no tengo de traducción. Quiero descargarlo, pero no me da. A ver, esto está en... Y tal, yo creo, acá, comparé por la otra pantalla. Sí, qué raro que no me descargar. Pero bueno, en fin, ya lo tengo acá descargado. Lo voy a compartir. Lo voy a usar en... Por red. Lo voy a tomar esto. Ya, creo que habría sido más crítico hacer esto. Me dio un tiempo demasiado extendido para llegar a ese... Bueno, en fin. No hay problema. No hay problema. A ver, a ver qué... Cometió otro error, pero bueno, no hay problema. Ya, listo. Bien, a ver. Entonces, ya meto un poquito aquí el tiempo. Ya está el proceso de instalación de la aplicación, que lo voy a poner en segundo plano. Ok, genial. Acá tengo la aplicación. Genial. Ya está descargado. Muy bien. Bien, a ver. Respondo a tu pregunta. ¿Por qué usar... esta versión de SQL Server de Loper, no? Bien. Uno de los puntos que decía, no? Es que esto no sirve para el trabajo de producción. Esto se sirve para el trabajo de producción, de escritorio, aplicaciones web, y pequeñas aplicaciones de servidor. Existe otra distribución de SQL Server para webs, específicamente para empresas, y una más que no recuerdo, que son diferentes distribuciones que tienen. Bueno, ¿cuál es el punto constructivo de todo esto? A ver, ya está al fin. Al fin, después de toda esta odisea, salió mi cursor. A ver, cursor attention, al fin. Me voy a buscar que al final tuve que copiar mi ordenador, porque bueno, no se dio. Ya está, perdí esto. Te querías... Y me va a servir, me va a servir para explicar muchas cosas de la clase. Ya está, a ver. Entonces, si tú quieres trabajar modo estudiante, es lo que todos estamos haciendo, modo estudiante, modo para estudiar, para aprender, para hacer prácticas, de lober, pues, te permite trabajar indefinidamente. Si tú ves SQL Express, es una edición gratuita de SQL, que redireta el desarrollo y producción de aplicaciones, escritorio, aplicaciones web, y pequeñas aplicaciones de SQL, sí. Sí. Pero esto me parece que te pide licencia. Esa es la importancia que tiene esto. Me parece que te pide licencia. Vuelvo a decirlo. Por lo cual, yo prefiero no trabajar con SQL Express. Personalmente. Lo mismo con lo que es el Visual Studio. No el Visual Studio Codno. Visual Studio. ¿Ok? Personalmente, prefiero trabajar con este modo. Que tienes el modo legal, legal, trabajarlo indefinidamente. ¿Ok? Esta es la razón. Conmemoré bastante para conseguir mi cursor. Pero acá está. Al fin lo pude lograr. Tengo que copiar y ya está. Ya lo instalé y listo. Queda. Vamos a lo que nos, vamos a enfocar hoy día, ¿no? A la instalación del SQL Server.